La mañana de este miércoles, personal de aseo y ornato de inspección municipal continuaron con la campaña de limpiar los sectores donde pernoctan las personas en situación de calle que arman verdaderos dormitorios, dejando un reguero de basuras y desechos que contaminan la ciudad. La jornada de hoy fue difícil ya que estas personas se encontraban bebidas y drogadas y actuaron con violencia frente a la presencia de los trabajadores municipales que forman la cuadrilla destinada a esta tarea. Tenemos ruqueros de todo el sector playa, desde la Esmeralda hasta Playa Brava y la calle igual, Pedro Prado como 12 puntos aproximadamente. Llenamos un camión que son como 14 cubos, 14 toneladas más o menos. Los ruqueros de ciudad estaban hoy día bien violentos, se notaban que estaban de amanecido y habían consumido droga, copete y ya a la hora de la mañana ya estaban arriba de la pelota como se dice. La finalidad de estos operativos responde a la petición de organizaciones vecinales que se ven afectadas por la presencia de personas que hacen sus necesidades biológicas, beben y se drogan en la vía pública y en muchas oportunidades cometen actos reñidos con la moral y las buenas costumbres.